En el puente de Circunvalación y Espilimbergo, dos vehículos chocaron y provocaron la caída de una partner en la que se trasladaba a una familia. Solo hubo lesionados leves. Son menores con traumatismo de cráneo, un menor de un año y un menor de 10 años con traumatismo múltiple. Venían los tres autos y la cheta venía y se tiró así para abajo. Culpa del auto rojo que chocó el del blanco. ¿Chocaron entre los tres coches? Sí. ¿Vos venías solo, con familia? Venía con mis hijos y me chocaron de atrás, no sé. ¿Y me despidiste? Sí, no sé. ¿Por suerte están bien? Sí. En el gol, Tren Rojo. ¿Quién los chocó? ¿Quién los chocó? Y no sé cómo fue, nosotros recibimos el impacto y casi nos damos vuelta y es más, no habíamos visto ese auto. Nosotros habíamos visto ese auto que había impactado con nosotros y bueno, encima hoy no lo habíamos visto en realidad. ¿De dónde venían? Nosotros y veníamos del Cerro de los Rosas. Después del partido. Exacto. ¿Cuántos venían en el auto? Yo y él. ¿Y en el otro auto? Un chico con la novia. ¿Y en la camioneta? En la camioneta iban, bueno, una familia en realidad, yo apenas impactamos, me golpeé la cabeza igual que él y saltamos a ayudarlo, viste. No nos importó el auto, no nos importó nada.